¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! Esto es... Cocinando con mi perro Maravilla en la cocina Hemos vuelto con la pócima del amor Vamos a hacer una pócima Vamos a infusionar una pócima secreta del amor Para que cuando la toméis Pues tengáis apetito sexual Atracción Y todo el tinglao ¡Vamos a saludar! Cocinando con mi perro Esto es un programa de cocina ¡Que me vas a romper el esto! Nunca he visto El amor, los corazones, no se que I love you y toda esa historia Y los ingredientes Hablamos de la rosa Cuando vamos allá donde la pareja Y la enamoramos con una rosa Y le hace corazón Tum, tum, tum El corazón con las rosas Cuando metemos Cuando metemos la rosa La policía de la rosa Cuando metemos el afrodisíaco Afrodisíaco de la canela Que está aquí La canela La infusión va a llamar Canela Y le metemos Este perro que tengo aquí Se llama ginseng Le metemos el ginseng que está aquí Esto es ginseng Cuando metemos todo infusionado Sale La pócima del amor Ahora vais a ver Quieto, quieto, quieto Un momento, un momento Vais a ver La historia Mirad como tengo ya aquí todo El tinglao puesto Mirad, mirad Aquí está ese Insheng, dame el trapo Un trapo Mira Ah, mirad ese pues Muy bien Muy bien Dame el otro trapo Ese que está en el suelo Ah Muy bien Vamos a llenar aquí de trapos Buen chico Sit, sit Estamos con la pócima del amor Dame ese trapo El otro No, este no Allá El trapo Muy bien Buen chico Buen chico Qué bueno Estas son las nuevas cortezas que he comprado de premio Ahora Muy bien Arriba Arriba Choca Choca La otra Muy bien Toma Buen chico Toca Muy bien Toca ahí Muy bien Buen chico Y ahora Para terminar Pum, pum En la terminación El perro cocinero El perro cocinero Hoy no está el trapo Es que no vamos a usar para la pócima del amor No vamos a usar muchas historias más Mirad qué bonito tengo todo Luego pondré al final Unas fotos Para que disfrutéis de la belleza, ¿no? De las plantas Las flores Ya estamos ahí Con las flores Las plantas La belleza Bueno, las rosas Ahora cogemos En la oliva Ahora cogemos Y la cogemos, vamos a echar, metemos la rosa con el tallo, que también tiene mucha vitamina y muchas propiedades. Con la gama de canela bailando, la gama de canela se le ha hecho un poco antes, porque ya está viviendo, y esto es ginseng, como el duro de mi perro. Aquí está, sale, aquí el ginseng, aquí el ginseng. Y ahora cogemos y lo dejamos, lo dejamos reposar. Ruela del amor, saco, ruela del amor. Apojima del amor, ojito al dato. Y esto ya lo apartamos, lo dejamos aquí. O sea, tenemos, tenemos el afrodisíaco de la canela. ¡Qué bombazo! ¡Yisen, dame el trapo! Dame el trapo aquí, dame. Dame el trapo. El afrodisíaco de la canela. Aquí arriba, arriba, arriba. Muy bien. Muy bien. Tenemos la rosa. La rosa que a todos nos enamora. O sea, a todos nos enamora, ¿verdad? La rosa, ¿o no? Nos enamora toda la rosa. Y luego tenemos el ginseng. El ginseng, el ginseng nos da apetito sexual. Nos levanta, nos levanta para la gente que tiene problemas de erección, de apetito sexual. El ginseng, pues la combinación del afrodisíaco de la canela con el apetito sexual del ginseng. Y con la rosa, vamos a meter, vamos a hacer la última del amor. Y que si, buena no, va a estar cojonuda. Va a estar cojonuda. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Chuzo! ¡Quieto! ¡Chit! ¡Chit! ¡Quieto! ¡Túmate! Pone el nervioso. Como yo, igual, igual. Entonces vamos a tener ahí eso. Os voy a enfocar para que veáis un poco lo que lleva. Como os trae la infusión de la difusión. La pócima. La infusión, pócima, la podéis llamar. Mirad, mirad. Ahí está el ginseng. Bueno, el ginseng también está aquí. Pues está el ginseng con la canela y una rama de canela le he metido. Y como es el rama, tarda un poquito más en soltar, pues la he metido primero en la rama de canela. Ahí está. Ginseng. Y la canela. Encima, esta no es que sea muy cara. La tenemos al alcance de esto. El ginseng es un poco más complicado para buscaros la vida, pues, para conseguirlo. Pero bueno. Y luego, pues, ahí la rosa la tenéis en el jardín. La tenéis en la calle. La tenéis en los jardines de los parques y todo. Yo sé que las están ahí y que pasáis. Pasáis directamente y no hacéis nada, ¿no? No las cogéis y las dejáis que se... Entonces, si se pueden aprovechar, si se pueden aprovechar, haciendo la infus, la pócima del amor. La pócima del amor. La pócima del amor. Todo lo que hacemos, eh... Si queremos, si queremos pócimas con sabores más fuertes, queremos... ¡Oh! Sube. Si queremos pócimas con sabores más fuertes, tenemos que coger... Sube arriba, 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 alegría. Tenemos que coger y dejarlo más tiempo. Más tiempo, más sabor. Si queremos más suave la pócima. Tres minutos. Si queremos más fuertes, de cinco a diez minutos. Ya, 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 ya. Coge el trapo. Arriba, sube arriba. Pilla el trapo. Dámelo aquí. Aquí arriba. Muy bien. Buen chico, toma. Buen chico. Cocinando con el imperro. Haciendo pócimas. Estamos en el mes de abril de las pócimas. Más ojito, ojito al lato. Ojo al lato. Porque, bueno, ahí está. Nos lloven las pócimas del cielo y las bajamos a la tierra. Como si serían... Nos caen como... Como, bueno, como estrellas fugaces, ¿no? Caen. Y ahora, vamos a pasar a una jarga. Tienes que estar con los trapo. ¿Que no? ¿Que no te lo he pedido? ¿No? A ver, vamos a pasar a una jarga. A la jarga maravillosa. ¿Eh? La pócima del amor. La pócima del amor. 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 No sé qué tengo con las zapatillas. Ahora cogemos. Qué bonito es coger. Y mira, esto que tengo aquí también, ¿eh? Mira, qué bonito es coger la casa y vestirla con las plantas, con la belleza y las flores. Y le da a la casa un... Le da a la casa un toque. Un toque floral y vistes la casa. Y entonces, te queda de positiva, de positividad, de energía. Es que te mete en campos, en campos sacrificiosos. Para nosotros, para la salud, para ser humano. Porque es que da gusto coger y entrar a casa y tener unas plantas, unas flores, no sé qué. Y tener vida dentro de la casa, ¿no? Plantas, vida, no sé qué. Y con esto, con el ginseng que está por ahí, que es que lo tengo ido por todos lados. Pues no se puede pedir más, no se puede pedir más. Vamos. Aquí nos vamos. Vamos, os voy a enfocar el último enfoque. Esto de aquí es laurel. Para hacer la siguiente pócima. Mira, tenemos alfantea de lujo. Cogimos bastante, ¿eh? Lo hemos cogido bastante. Mira, esto se hace en un árbol gigante. O sea, que esto no es esto. Ya tengo que... Mira, mira, mira. Se usa... O sea... Que se vea... Estoy sacando a la vez fotos. Y que se vea de historia. El corazón. El corazón con... Pues con todo, ¿no? Me quedo sin respiración para poder sacar la foto. O sea, sí. Ahí os he enseñado. Mirad, mirad. Este es el ginseng. Es verdad. Y ese es el otro ginseng. Y ahí está. Con es, corazones. Entonces, os iba diciendo... Pues que... Que eso es lo bueno, ¿no? De hacer una bebida... Aparte, una bebida... Una bebida que nos va súper beneficiosa para la salud. Y luego nos va a dar ese petito sexual. Que sí. Que sí, lo que nos tiene es mirar las propiedades de los tres inguentes que hemos mezclado. Que hemos impulsionado. Y entonces, ya os digo... Mirad cómo va quedando. Os digo que tiene ahí... Más. Y ya me diréis si os gusta, si no... Para más sabor, más tiempo... Yo voy a poner morado. Voy a poner morado de amor. Con la infusión de amor. Con la pócima del amor. Pócimas, pócimas. Son pócimas, no son nada. Pócimas secretas. Más. Seguramente que igual... Bueno, este mejunje... Esta mezcla... Está hecha por ahí por alguna zona de... Quién sabe cuando le hicieron... En qué época hicieron esta mezcla, pero... Pues nada. Solo nos queda... Catar esta gozada de esa maravilla... Y volveremos muy pronto. Lo que pasa es que eso está muy caliente. ¡Wow! ¡Cojonudo! La canela... O sea, la canela... La canela ha pronunciado bastante. Ya me empieza a hacer apalpitar el corazón. ¡Pum, pum, 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 pum! Y nos vemos, corazones. Corazones. Ginseng, 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 ginseng. Nos vamos. Nos vamos. Ginseng, vamos. Ven, ven, vamos. Vamos, alegría y cuerpo. Alegría, alegría que nos vamos. En cocinando con mi perro en maravilla en la cocina. Con toda la belleza. Esta es la primera belleza. Ginseng. Hemos trabajado con el ginseng para hacerla por encima del amor. Hemos trabajado con la rosa para darle más... Para darle más glamour. Porque la cosa siempre ha estado en San Valentín, en los sitios del amor, en todo... En todo... Hemos trabajado con la canela, la canela afrovisiaca, no sé qué, que le metemos al grazo gitano, la tarta, el no sé qué, para coger. Y estamos con el run run del bizcocho, de la tarta, del chocolate, del cacao, también. El cacao también es un potente, también. Dicen que también tiene poderes que podría también mezclarse. Ginseng, arriba, 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 arriba. Bueno, nos vamos. Yo me quedo bebiendo esta pócima y luego cuando me movéis a ver, ¿quién sabe? Sí, 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 sí. Claro, si me persiguen las mujeres por la calle y todo, y tengo que salir corriendo ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde? Nos vemos, por cierto. Cuidarse, porque cuidarse de esta manera es vivir súper bien. Buena calidad de vida. Nos vamos. En maravilla en la cocina. Hasta luego. Coge ya, ya puedes coger todos los trapos, porque... Venga, los trapos, ¿eh? Que me los tiras todos. ¿Eh? Los trapos. Dame el trapo. Cógelo. Dame. Trapo. Dame. Muy bien. Dejalo ahí. Pues nos vamos. A ver, chico. Nos vamos de esta manera. ¡Pum, pum! Esta vez le ha costado morir. Muy bien. Nos vamos de esta manera. De esta manera tan bonita. En la manera del corazón. Corazón, corazón. Y aquí está la poción. La pócima. La pocima. De la mor. La pócima, de la mor. Chit. La pócima. La pócima. Gracias por ver el video.